Hola, ¿qué tal? Estoy llamando de parte a Andrea Bosco, estoy buscando al Dr. Uribe. ¿Se encuentra? Ajá. ¿Que se fumba mi chua? ¿Y sabe cuándo vuelve? En tres días. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sí. ¿Me podré pasar su teléfono personal, por favor? Ajá. Gracias. Sigamos con los ejercicios de respiración, Andrés. Yo estoy buscando al Dr. Ya voy. Sí. Hola. Hola, Dr. Uribe. Habla, Ángeles. Adivine, ¿qué pasó? Andrea está con contracciones. Y usted lo está... ¡Por favor! ¿Y en dónde está? En un puto barmita. En el entre ríos. ¡Entre ríos! ¡Por favor, mi puta! ¿Sabes lo que voy a tener que hacer ahora? Lo voy a tener que matar por mentiroso. Porque usted dijo que iba a estar siempre disponible. Los 365 días del año, hijo de mi puta. Espero que se le suelte la silla del niño gordo cuando vuelve. Y que le parta la nuca. Que se le caiga la piel a la vuelta. ¡Muy bien, Andrés! ¡giéndole! ¡Angeles! ¡Muy bien, Andrés! ¡Gol hay bien, Andrés! ¡Gol Thing! Gracias por ver el video